La merced del potrero. Tierra de contrastes. Creado por José Leonardo Jiménez. Allá a lo lejos vemos el Piedra Azul. El Cerro Piedra Azul, conocido simplemente como el Piedra Azul, se encuentra ubicado en territorio de la merced del potrero, Oaxaca, México. Esta montaña posee un amontonamiento de rocas, probablemente de origen volcánico, de diferentes dimensiones y formas y de un color que varía entre azulado y gris. Ya vamos, ya vamos eh. Esta formación natural alcanza los 100 metros en la zona de mayor anchura y se va estrechando hasta alcanzar la parte superior del cerro al cual le da el nombre. A una altitud de 2.412 metros sobre el nivel del mar, la parte más inferior de esta formación se encuentra a 2.065 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos dice que son casi 350 metros los que hay que caminar sobre rocas hasta alcanzar la parte superior. Entre las especies de plantas más llamativas que podemos encontrar están las promelias, las orquídeas y el salmiche. La meta es llegar hasta allá. La meta es encumbrar y grabar San Felipe. ¿San qué? San Juan Guivini. ¿La Paguilla? San Guivini, La Paguilla. ¿San Francisco o Solotepec? No, por ahí en Guigas, grabar. Sí, era lo que te habías imaginado, Itiel. ¿Lo creías más emocionante? Sí, igual bien. Está chido. Están bien bonitas las orquídeas, ¿no? Piedra Azul, amigos. Estamos en el Piedra Azul. El Piedra Azul. por aquí estamos llegando a lo más difícil aquí vemos unas orquídeas, me han dicho que hay de diferentes colores hay flores de color rojo, blanco y de color rosa como estas pero hasta ahorita nomás he encontrado de este color creo que las demás no están en su época de exploración y aquí por fin podemos ver lo que hay del otro lado de este cerro está ese cerro de Lovene, el que se ve allá Lovene está por allá, no se ve desde acá ese es el pueblito el pueblito que está allá abajo, no sé cuál sea ese de allá es este San Juan Guivines, aquel, el que está allá la paguilla es el que está hasta allá donde está el tronco de ese árbol seco allá esa es la paguilla y el cerro Nubeflán, ese cerro el grandote que te decía es el que se ve allá enfrente aquel ajá, es el Nubeflán es el más alto de todo el estado de Oaxaca le lleva como mil metros al cerro Guía ahí está ah, sí está cerquita está cerquita el salmiche, salamiche o soyamiche, es una palmera que suele crecer de forma natural en la Sierra Madre del Sur, en el estado de Oaxaca, México hay dos variedades, la de costa y la de montaña entre las cuales las principales diferencias son la altura máxima que pueden llegar a alcanzar y la ausencia de espinas en el caso de la variedad de montaña la variedad de montaña puede llegar a superar los 8 metros de altura mientras que la de costa suele llegar a 2.5 metros de altura de ambas se suelen aprovechar las partes comestibles del tallo y las flores mientras las hojas o palmas se utilizan en ocasiones para techado de casas y para la elaboración de productos como barredores de comal y escobas el salmiche es una palmera hermafrodita con las hojas en forma de abanico es reconocible por sus curiosas raíces externas transformadas en espinas que cubren el tallo las hojas son palmeadas, suaves y hermosas de color verde oscuro por el haz y blanco plateado por el revés formando una corona compacta el salmiche de costa suele crecer a altitudes que van de 0 a 900 metros sobre el nivel del mar mientras que la variedad de montaña crece en los bosques subtropicales llegándose a encontrar altitudes incluso superiores a 2.000 metros sobre el nivel del mar el salmiche es originario de Mesoamérica y su área de distribución abarca desde la parte central de México al pie de la Sierra Madre del Sur pasando por los estados de Oaxaca y Chiapas hasta Centroamérica ¿también esa? acá esa está buena ¿para esa que usan para barrer el comal? para llevar ¿lo vas a llevar? sí, llevas tu mochila ya está para irse tu mochila ya está para irse ok Ok. El chillo tiene una más tampa. No, si se ve. Esa. Esa es la palma. Listo. ¿Le vas a quitar más?